A 25 kilómetros del centro del municipio de Ixil existe una zona de sabana denominada La Trinchera, la cual actualmente los ejidatarios del municipio se encuentran defendiendo, por lo que han comenzado con un proceso de restitución de esas tierras, buscando declararlas territorio histórico. A raíz de que veo que está el nombre de mi abuelo, mis papás y otros, mi suegro y todos, pues digo pues lógicamente tenemos que defenderlo al 100% como debe ser. A raíz del cambio de gobierno que nos han estado dando apoyos, apoyos de asesores, licenciados y todo, pues lo hemos logrado y creo que sí vamos a lograr más porque pues tanto los asesores como los voluntarios, también no son voluntarios, pero ellos vienen con órdenes de apoyar y se han estado sumando otros voluntarios con la misma intención de ayudar y que el beneficio sea para el pueblo, no para ninguna empresa, para ninguna compañía, para ninguna agrupación de ellos. La sabana es un lugar cuadrado que en el cual no existen casi caminos, todo es donde pasa ganado, caballo y si te pendejas te pierdes, entonces es que sabe mucho, yo de por sí para allá no conozco ese día, no conozco lo que es el monte, pero más para allá, entonces mi hermanito sí ha andado muchísimo con caballos, con ganado para allá. ¿Es verdad que hay mucha fauna, hay recursos naturales, agua? Sí, es una parte casualmente húmeda, es más, para tiempo de lluvia no puede entrar uno allá, es más, casualmente yo por boca de mi hermanito me dijo, el pueblo te dice lo que sabe más, dice, dicen que después de las trincheras, que en esta banda, para esta banda, que hay un túnel donde creo que hay hasta armas y todo eso, me decía mi hermanito, pero que una solamente persona, pero que esa persona no se lo logró mostrar a mi papá, y me dice casualmente esta semana, me dice, sería bueno agarrarlo y llevarlo así, que esta miedo que tuvieron, que está, o creo que está, una cueva o algo así, pero se perdió, esa persona no lo quiso mostrar, pero que sí lo dijo, ahí hay un lugar, hay uno, de las trincheras, te vas para este lado, pero desconozco lo que estoy diciendo. Pero si es importante, como si usted conserva, conserva, tenerla, tenerla. Señalaron que estas zonas han querido ser invadidas por ejidatarios afines a los empresarios, por lo que solo han logrado crear conflictos sociales entre el pueblo, pero indicaron que no se detendrán en la lucha de defender el patrimonio que es del municipio, y en el cual les gustaría realizar un plan de desarrollo estratégico o de aprovechamiento sustentable, poniendo como ejemplo la cooperativa del Corchito. Hay algo para, como puedo decirle, que si llega a haber un proyecto, un apoyo de gobierno, que alguien le encabece, pues sí, sí hay manera de cuidar, a la vez de cuidar y protegerlo, produciría algo. Trabajos, como tenemos un ejemplo de acá, creo que de Chichirupuerto, el Corchito, ¿qué le dicen? Hay unas, ¿cómo puedo decirle? Unas explicaciones, alguien le explica que sí se puede, pero hay que meterle ganas, hay que tener a alguien que nos apoye. Sobre todo cuidarlo, ¿no? Importante porque es una parte... Es la única tierra que tiene el pueblo, es un patrimonio. Esta zona de la sabana, importante, como también decía, hay manglares, animales, fauna. Manglares, sí, todo tipo de animales, hay venados, aguares, todo tipo. Y no sé si te enteras, también que esta ruta de acá es donde pasan los animales que emigran cada temporada. Vienen de Canadá, de otro lugar, vienen y aquí se desinstalan. Esas, estas, esta es la zona donde pasan los animales. Y automáticamente cuando pongan el parque eólico, todo eso se iba a acabar. Se iba a acabar porque o mataban a las aves migratorias o ya no venían porque ya iban a ver que tenía tope. Es lo bonito, es un recuerdo, es un orgullo para Chile. Y esperemos que las autoridades nos apoyen para que salga adelante el pueblo, para que podamos llegar hasta allá. El camino está un poco feo, hay que conservarlo para nuestros hijos. Pero pues nosotros nos puede apoyar las autoridades a que se haga realidad todo eso. Pues estaría bonito, como les digo es un orgullo. Llega a abrir el camino para ir allá, está muy bonito. ¿Cuántas personas, o sea, hasta los mismos chileyes podrían ir a conocer al fin? Ah, exactamente. Yo nunca he ido porque pues está lejos. Mis hijas, una de mis hijas se ha ido, hasta se quedan a dormir allá porque dicen que está bonito. Recordaron que la trinchera es una línea frontal construida con base en piedras del lugar dentro de una zona de sabana que sirvió de contención ante las incursiones de piratas y fue usada por el pueblo maya durante la llamada Guerra de Castas. Puntualizaron que en la pasada visita de autoridades federales, el procurador agrario les informó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano revisará el caso ya que existe la disposición del gobierno federal para entregar los terrenos al pueblo de Ixil. Con imágenes de Miguel Martín, informó para Noticieros Telesur, Andrea Segura.